Hola zanfones, hoy os traigo una receta que se lleva haciendo en casa de mi abuela materna desde toda la vida, yo no la he visto por ahí publicada por internet, no sé si será muy popular en algunos lados o qué, pero vamos, yo no la he visto en ningún lado, nada más que en mi familia Se trata de un guiso caldoso que está hecho a base de arroz yo en esta versión voy a utilizar arroz integral redondo, lleva coliflor y bacalao desalado lo podéis comprar o bien salado y tenerlo unos 3 días desalando en agua fría dentro de la nevera cambiándole el agua unas 2 veces al día o lo podéis comprar ya desalado también vamos a usar una cebollita pequeña, unos 2 o 3 dientes de ajo perejil fresco picado al gusto unas 2 hojitas de laurel un tomate grande rallado o el equivalente en tomate triturado pimentón dulce al gusto sobre una cucharadita una pizca de hebras de azafrán sal al gusto y aceite de oliva virgen extra lo primero que vamos a hacer es pelar la cebolla esta vez no hace falta que dejéis la parte de la raíz porque la vamos a necesitar cortar tan sumamente pequeñita que lo mejor va a ser meterla en la picadora por lo tanto una vez que la hayamos pelado la cortamos en unos 4 u 8 trozos grandes y de cabeza la picadora aprovechando que ya tenemos la tabla aquí y ya nos la podemos quitar de en medio vamos a pelar los ajitos le quitamos la punta que es la zona más durita y los reservamos pues nada, nos ponemos a la tarea de picar bien fino la cebolla de vez en cuando abrimos la picadora y con ayuda de una cuchara vamos a ir bajando la cebollita que vaya quedando por encima de las paredes vamos a seguir picando hasta que consigamos la textura deseada a mi me gusta que esté súper picadita pero sin llegar a convertirse en una pasta ponemos una olla grande al fuego y echamos un chorretón de aceite de oliva virgen extra una vez que esté caliente vamos a añadir la cebolla y a fuego bajo la vamos a ir cocinando muy lentamente mientras la cebolla se está cocinando en un mortero vamos a añadir los ajos una puntita de sal y si queremos también el perejil que da igual que esté picado lo vamos a añadir igualmente al mortero y vamos a empezar a machacar los ajos y a la vez vamos a irlo mezclando con el perejil y la sal y una vez que tengamos un buen majadito lo vamos a añadir a la olla con la cebolla vamos removiendo para ir integrando muy bien y mientras tanto vamos a ir añadiendo el laurel removemos añadimos el pimentón y volvemos a remover siempre se ha dicho que cuando estemos cocinando y vayamos a añadir el pimentón la olla o la cacerola se retire del fuego se remueva y luego se vuelva a poner al fuego más que nada para evitar que no se queme pero como lo tenemos al mínimo no lo veo necesario cuando veamos que está todo bien mezclado y se ha integrado bien el pimentón está bien cocinado que ya os digo necesita unos segunditos añadimos o el tomate rallado o el tomate triturado removemos muy bien y una vez que esté todo mezclado vamos a ir dejando que se cocine mientras tanto vamos a ir preparando la coliflor que ya tendremos bien lavada y la vamos a ir separando en arbolitos esto se hace de una forma muy sencilla con ayuda de un cuchillo cortamos todo alrededor el tronco lo retiramos y después vamos con la misma mano desgarrando cada uno de los cogollitos o arbolitos de la coliflor para que luego quede más tierna si queremos le podemos quitar ese tronquito de arbolito a cada uno de los cogollitos según los vamos cortando los añadimos a la olla añadimos también a la olla el arroz integral ahora vamos a añadir el agua yo directamente la voy a añadir ya hirviendo pero si la queréis añadir en frío tampoco pasa nada lo único que tendréis que esperar un poco más a que rompa a hervir primero vamos a poner un poco de ese agua en el mortero para aprovechar los restos de ajo perejil y sal que habían quedado lo vertemos en la olla y echamos el resto del agua básicamente necesitamos que se cubra bien todo el contenido removemos un poco más que nada para que todo el arroz vaya para abajo y no quede nada por encima de la coliflor y también añadimos unas hebras de azafrán al gusto yo suelo poner un pellizquito añadimos una cucharadita de sal y removemos todo muy bien en principio no tenemos que pasarnos con la sal tenemos que tener en cuenta que falta por introducir el bacalao que aunque sea desalado quieras que no ya tiene un punto de sal vamos a tapar la olla y esperar a que empiece a hervir una vez que empiece a hervir lo vamos a remover y con ayuda de una cucharilla vamos a probar el caldo y si es necesario rectificamos de sal os vuelvo a recordar que hay que tener en cuenta que falta por añadir el bacalao el cual no lo vamos a añadir hasta 10 minutos antes de que termine el tiempo recomendado de cocción de nuestro arroz por lo tanto tenemos que tener esto en cuenta y también tenemos que tener en cuenta la cantidad de bacalao que vamos a poner yo estoy poniendo medio kilo de bacalao pero si vosotros queréis poner bastante más o menos pues id más o menos calculando siempre va a ser mejor que nos pasemos de soso en este punto a que nos pasemos de sal bueno pues si lo necesitamos rectificamos de sal y volvemos a remover tapamos y dejamos cocinar hasta 10 minutos antes del tiempo de cocción recomendado de nuestro arroz pasado ese tiempo vamos a destapar y añadir el bacalao el pescado lo podemos añadir así tal cual en crudo o si queremos lo podemos sellar antes en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra a mí me gusta tal cual así que lo voy a ir añadiendo como veis he cortado los trozos de bacalao en trocitos más o menos de un bocado en este guiso no es importante encontrarse unos trozos muy grandes de pescado pero si a nosotros nos gusta no hay ningún problema a mí casi me gusta un poco que se vaya deshaciendo y se mezcle entre los trocitos de coliflor que se vayan deshaciendo y el propio arroz pero esto es a gustos mientras de nuevo comienza a hervir podemos ir removiendo un poco la idea es que este bacalao una vez que empieza a cocinarse vaya soltando su propia sal del desalado y se vaya integrando en el caldo y en el guiso así que ya cuando empiece a hervir con ayuda de una cucharita probamos el caldo y si es necesario rectificamos de sal y aquí sí que será la sal definitiva por así decirlo en este caso a mí no me ha hecho falta añadir más sal pero si fuera el caso se la añadís, removéis bien y nada, se tapa la olla y se deja esperar los 10 minutos que faltan para que termine de cocinarse el arroz una vez pasado este tiempo nuestro arroz integral con coliflor y bacalao estará listo para servir a mí la verdad es que este plato me encanta como veis no es un plato que tenga especialmente buena pinta es un guiso caldoso, a mí el arroz me gusta mucho, me gusta mucho el bacalao y fijaos la coliflor no es un ingrediente que me súper encante pero sin embargo en este guiso me parece que está todo súper rico yo ya no sé si es porque me recuerda a mi infancia, a mi abuela, si lo recuerdo con cariño pero la verdad es que cada vez que lo como me encanta no hay otra palabra para describirlo, me encanta así que con todo mi cariño os he querido subir este vídeo para ver si os gusta lo podéis disfrutar vosotros también con vuestra familia veis que la coliflor está súper tierna, el pescado también se deshace pero no está hecho una pasta ni un puré no sé, a mí es que me sabe tan rico qué zampones, espero que os guste el plato si lo probáis porque desde luego a mí me encanta y si os gusta el plato y os gusta el vídeo pues no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo zampones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!